Barranquilla y el Mundo bailan y gozan con la programación de ¡Suéltala, Pico Pero! No me niegues la vida, que yo quiero ser feliz Dame la esperanza, que yo quiero sonreír Si te encuentras, no me huyas, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre, en río para ver Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Te fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé No me niegues la vida, te lo pido por favor No me des la espalda, necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Filiste me quedé Filiste me quedé Filiste me quedé Filiste me quedé … No hagas, no hagas, que hagas mi cerita Toma, toma y dame mi herida Dame un poco, un poco de cariño Mírame si suena ni yo Y la llave es del castillo No hagas, no hagas, que hagas mi cerita Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mírame si suena ni yo Y la llave es del castillo Mírame si suena ni yo No hagas, no hagas, que hagas mi cerita Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Y abra de mi suena ni yo Y la llave es del castillo No puedo olvidarla, no puedo olvidarla La necesito conmigo, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla La necesito conmigo, sin su amor me moriré Dice así Nunca encontraré en mi vida otra mujer Que me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender que se podía querer Y creer completamente en su amor Ay, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón Y ella de mí se marchó, ay, como sufro yo Pero yo le fallé y causé una herida en su corazón Y ella de mí se marchó, y como sufro yo Dice No puedo olvidarla, no puedo olvidarla Me hace falta su cariño, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla La necesito conmigo, sin su amor me moriré Ay, pero yo le fallé y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la hace No puedo olvidar su amor Pero yo le fallé y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la hace No puedo olvidarla No puedo olvidarla, no puedo olvidarla ¡Oh, oh, oh! ¡Ataja! ¡Ricapecha! 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 No puedo, no puedo, no puedo olvidar su amor No puedo, no puedo, no puedo olvidar su amor Yo no puedo olvidarte, vuelve vida mía Si me perdonaras, mi vida sería feliz, 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 feliz ¡Feliz, feliz, 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 feliz! No puedo, no puedo, no puedo olvidar su amor No puedo, no puedo, no puedo Mi amor, sin ti se muere este infeliz ¿Quién podrá defenderme? Yo, Ricarés No puedo, no puedo, no puedo ni dar calor No puedo, no puedo, no puedo ni dar calor Ay, cuánto la quería, cuánto la adoraba Pero la hice sufrir, eres mi única esperanza Mi amor, sin ti no soy feliz Mi amor, sin ti no soy feliz No puedo, no puedo, no puedo ni dar calor No puedo, no puedo, no puedo ni dar calor La buena programación y el mejor sonido Están aquí Suéltala, picotero Vaya, qué sabor Nunca sabré cómo tome encendido mi noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna abriga en tus ojos y con mi desperto Besen tu suelo, recen tu cielo, laten tu cielo Nunca sabré si siento tu uso en mis pecados Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besen tu suelo, recen tu cielo, laten tu cielo Y siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, hacia mí, hacia mí A brinderte amanece por ti La luna de miel La, 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 la Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna abriga en tus ojos y con mi desvelo Besen tu suelo, recen tu cielo, laten tu cielo Y siempre unidos por siempre Y siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma La luna de miel Vivimos una eterna luna de miel ¡Qué divino! ¡Qué divino! Repentir los instantes querido ¡Qué divino! Como es laden de miel ¡Qué divino! Haremos el amor Que es sabroso el amor Unidos tú y yo Como es laden de miel Tú para mí Que es sabroso el amor Tío para ti Como es laden de miel Que bueno y rico es el amor Tachimbo, tachimbo Lola de miel, no molestar Es sabroso el amor, en la puerta mirar Lola de miel, de un artista Es sabroso el amor, porque mi amor te voy a dar Lola de miel, bajo la luna de miel Es sabroso el amor, junto al palmar Lola de miel, agitaremos Es sabroso el amor, el respirar Lola de miel, mi pichoncita Es sabroso el amor, hacer un millón Lola de miel, de cosas bonitas Es sabroso el amor, en nuestro rincón Lola de miel, no distraigan este amor Barranquilla, baila al sonde Suéltala, picotero Un ataque que c'è là, eh Lola de miel, no distraigan este amor 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 Suéltala, picotero Suéltala, picotero Suéltala, picotero Lola de miel, no distraigan este amor 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 Suéltala, picotero Suéltala, picotero Lola de miel, no distraigan este amor Preguntas por mí También me dijeron También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubiera hecho yo antes de sufrir Si lo hubiera hecho yo antes de sufrir Porque te has tenido tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Que lo hubiera hecho yo antes de sufrir En mí ya no hay nada En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubiera hecho yo antes de partir Si lo hubiera hecho yo antes de sufrir Porque tienes tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oooooo Me estás buscando Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y hoy tendrías tanto y tanto Y hay tanto amor Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y ahora sufre Porque no me tienes Oleş Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Y solo te queda el hablar de mi voz Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz ¡Pregunta por ahí! ¡Pregunta por mi! Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz En mi ya no hay nada pedida en cosas Que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz Ahora no lloras Ahora no lloras por mi Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz Coge Coge Sie Me está buscando Me está buscando Ahora preguntas Preguntas por mí En Venezuela Allí en Colombia En Nueva York Santo Domingo Aprende el loco Y Panamá y Puerto Rico En todas partes Y ella pregunta por mí ¡Suéltala, picotero! He tenido en mis manos la suerte de muchos amores Que los vientos un día se llevaron en mi corazón Aunque dejan tristeza la vida no se ha terminado La experiencia me dice que espere y que busque otro amor Ven ahora que largo el camino ¡Suéltala, picotero! Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina Dime tú lo que te cuente Quiero corazón que tú me quieras Sabes que yo vivo es por quererte Piensa que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor es tan suerte ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! Yo miré en una noche de lluvia Si tú no me quieres Un lugar donde pueda borrarte de mi corazón Llegar a mi cantar la ignorancia de aquellos amores Que me hicieron vivir los momentos más tristes y alegres La nostalgia volvada que el tiempo De la novia más querida Y encontrarse una noche estrellada Cantando y cantando Junto a aquellos amigos del alma Rogando tu amor Y seguir hasta abriendo los versos Aquella ventana Y al instante mirar en tus ojos La aurora de Dios Y después recordar los olvidos Que la vida una vez me dejó Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina Dime tú lo que te cuente Quiero corazón que tú me quieras Sabes que yo vivo es por quererte Pienso que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor está en tu suerte Ay pienso que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor está en tu suerte Ay mira corazón nunca me dejes Mira que yo vivo es por quererte Mira corazón nunca me dejes Mira que yo vivo es por quererte Son... Dos... Suéltala Pincotero Pero no es así Pero no es así Y sabes una cosa Viene Fui tu primera vez Tu primer hombre Tu primera vez Tú me dejaste sin saber De que vendría otra mujer A curarme las heridas Mira Y yo te juro como hombre Que te he dejado de querer Porque hay otra en mi vida Mira Y yo te juro como hombre Que te he dejado de querer Porque hay otra en mi vida Mira Suelta 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 Yo te enseñe a querer Fui tu primera vez Que te enseñó a querer Que te enseñó a querer Lleve todo corazón Ay quiero que me escuchen El afinadito Fui tu primera vez Fui tu primer hombre Dice así Tú me decías que en el amor Es triste cuando una mujer Juega con un hombre bueno Pregunto quién te hizo mujer Contigo nunca fui feliz Esto es el fin Hasta luego Viene Suelta Suelta Viene Suelta Suelta Viene Dice así Seguro lo que tú sabes Seguro lo que tú sabes Todo eso yo te lo enseñe Recuerdo tu primer beso Temblaba con mi caricia Eso fue la primera vez Viene Ojo que se sube Que se baja Que se sube 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 que se baja, que se sube que se baja, viene, suelta, 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 viene, suelta, viene, dice a ti, fui tu primera vez, fui tu primer hombre, quien te enseño a querer, quien te enseño a querer, fui tu primera vez, Fui tu primer hombre Que te enseñó a querer Que te enseñó a querer Viene, viene Luis García Y el afiladito Esta es la renovación Fui tu primera vez Fui tu primer hombre Que te enseñó a querer Que te enseñó a querer Oh que se sube, que se sube, que se va Que se sube, que se sube, que se va Que se sube, que se sube Viene, viene Suelta, 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 suelta Suelta, suelta, viene Viene Dice así Seguro lo que tu sabes Seguro lo que tu sabes Los clásicos del ayer Suenan en Suéltala, picotero Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses No vuelve ni entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso Que yo te extraño mi vida Eres la única mujer Que sanará mis heridas Desde que tu te fuiste Mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero En esta triste agonía Amor regresa Regresa tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado Te pido perdón Solo te pido Que te pongas en mi posición Y que escuche claro Lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses No vuelve ni entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Amor te extraño tanto Que no se ni que hacer Baby regreso voy a enloquecer Va a darte prisa Tú no puedes ver Que yo te extraño tanto Que yo no se ni que hacer Y te sigo amando igual que ayer Quiero, quiero, quiero por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Raquillo de guay Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses No vuelve ni entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Barranquilla Baila al son De suéltala Picotero Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Y es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarse Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Dímelo Que nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste Por favor ven dímelo Explícalo Así te envidio porque a mí también Tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor Que te aproveche y disfrútalo Casi te envidio porque a mí también Casi te envidio por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría cambiar también de ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Yo sé que se va a gozar tanto como gocé yo Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Cuando te conocí Cuando te conocí No pude imaginar Casi te envidio por tener otra ilusión Muñeca Con el tiempo te amo Y te amo con loca pasión Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Eres bella Eres bella Tan bella Que siempre tendrás mi amor Oye nena Y es que eres una entre mil Y es que eres una entre mil Y es que eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Con el tiempo te amo Y te amo con loca pasión Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Eres bella Tan bella Que siempre tendrás mi amor Oh Ay Bananas te quieren Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Con el tiempo te amo Y te amo con loca pasión Tú eres una entre mil Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Tú eres una entre mil Eres bella Tan bella Que siempre tendrás mi amor Oh Mamita Como te quiero Mamita Jeje Te fuiste a buscar un nuevo amor Te fuiste a buscar una ilusión Te fuiste a buscar una ilusión Diciendo que mi amor olvidarías Sin embargo no sabía Que tenías que volver Te fuiste cuando más yo te quería Te fuiste cuando te necesité Dejaste Dejaste mi vida tan vacía Y he hecho una porquería Por tu culpa me quedé Pero en la vida Pero en la vida El que la hace la paga Lo que empieza termina Y lo nuestro terminó Hoy ya lo dejó Hoy ya lo ves La vida es una ruleta Acostaste en esta vuelta Y tu número perdió Hoy vienes a tratar de abrir mi puerta Resulta que el llavín ya lo cambié Tus llaves ya no abren esta puerta Para mi eres una puerta Que hace meses enterré Oye Óyeme bien Lo que te digo Porque ni loco Yo vuelvo contigo Hey Contigo no vuelvo Ya lo he decidido Será mejor Que sigas tu camino Óyeme bien Lo que te digo Porque ni loco Yo vuelvo contigo Mi mami me dijo Que olvide ese coco Que yo estaba loco Si vuelvo contigo Óyeme bien Lo que te digo Porque ni loco Yo vuelvo contigo Quédate con todos Tus grandes amigos Porque son ellos Tus peores enemigos Óyeme bien Lo que te digo Porque ni loco Yo vuelvo contigo Por bruto Importante Su vida cambió Jugó a la ruleta Y todo lo perdió Óyeme bien Lo que te digo Porque ni loco Yo vuelvo contigo Pregúntaselo a Chambi Pregúntala a María Porque ni loco Yo vuelvo contigo Pregúntaselo a Roddy Pregúntaselo a Lía Porque ni loco Yo vuelvo contigo Contigo no vuelvo Que te saquen la lotería Porque ni loco Yo vuelvo contigo Salir contigo Es perder categoría Porque ni loco Yo vuelvo contigo Yo quiero a quien me quiere Esa es mi filosofía Porque ni loco Yo vuelvo contigo Si no te vas Te llamo a la policía Porque ni loco Yo vuelvo contigo Óyeme bien Lo que te digo Porque ni loco Yo vuelvo contigo Estás equivocada Si quieres regresar Tu nuevo amor Y aún tú Pa' tu lugar Óyeme bien Lo que te digo Porque ni loco Yo vuelvo contigo Te fuiste buscando Dinero y amor Y te confesiste Que yo era el mejor Óyeme bien Lo que te digo Porque ni loco Yo vuelvo contigo Loco Yo no debo estar loco Si de ti Me quiero alejar Lo que te digo Lo que te digo Lo que te digo Lo que te digo Tienes Esa es algo Lo que te digo Que te digo Cuidado No te voy a decir No te voy a decir No te voy a decir Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 La Pico Cero 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 Cero La Pico 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 Cero Cero La Pico 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 Cero Cero La Pico Cero Cero La Pico 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 Cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias! Los clásicos del Valle Nato suenan en Suéltala, Pincotero. Hoy quisiera decirte que te quiero tanto, que mi vida contigo es muy linda y feliz. Demóstrate mi vida esto que aquí yo guardo, que es muy bella y que vive solamente por ti. Me gusta todo de ti, que sensación para ti, la que tú me haces sentir. Cuando no te veo aquí, hay algo dentro de mí, que vibra solo por ti. Me gusta tu risa, me gusta tu piel, tu pelo, tu cara. Me gusta también, cuando tú te enojas, me gusta mujer. Como tú me tratas, tu forma de ser. Ay mi vida, ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad. Ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad, que te la debo solo a ti, toda la vida. Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, disfrutar mi felicidad. Quiero vivir, vivir al fin. Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin. Para Kevin y Wendy, con sentimiento, y para los raios también. ¡Ay, hombre! Que bonito es sentirse queriendo en la vida, en la forma que te amo y te quiero yo a ti. Como me correspondes tú, mi reina querida, con tan lindos detalles, todos para mí. Hoy yo te quiero decir que eres todo para mí, mujer, tú me haces feliz. Cuando no te veo aquí, hay algo dentro de mí, que vibra solo por ti. Me gusta tu risa, me gusta mujer. Tu pelo, tu cara, me gusta también. Cuando tú te enojas, me gustas mujer. Como tú me tratas, tu forma de ser. Ay, mi vida, bodita. Ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad. Ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad. Que te la debo solo a ti, toda la vida. Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin. Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin. Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin. Solo por ti, solo para ti, quiero vivir, vivir al fin. ¡Ay, amor! ¡Oyelo, lindo! ¡Oyelo, lindo! ¡Oyelo, lindo! ¡Suéltala, lino, lindo! ¡Te lo suena! conocí, no creí lo que veía y descubrí que las estrellas se brillaban, era solo para mí. Esa noche de verano, pude ver mi vida entera, en el color de su sonrisa, la más bella entre todas para mí. Pidiendo háblame de amor, de cosas de amor, háblame, háblame, háblame de amor, de cosas del amor, háblame de amor. Fue tejiendo la noche, un mando de luna y nube, y como flora encantada, al tocarla se hizo todo para mí. Pidiendo háblame de amor, de cosas de amor, háblame, háblame, háblame de amor, de cosas del amor, háblame de amor. El ruido de las estrellas, que no tiene luna y nube, háblame de amor, de amor, de amor. Pero que yo hable de amor, también le dije que la quería, le dije que la adoraba, que sin su amor yo me moriría. El ruido de las estrellas, que no tiene luna y nube, háblame de amor, de amor, de amor. Chistrola que me mima, chistrola que me quiere, chistrola que me adora, chistrola que me quiere, contigo me casaré, siempre contigo junto estaré. ¡Ay! ¡Qué es lo que tú quieres! ¡Ay! ¡Qué es lo que tú quieres! Un carro, una casa, un avión te compré, un yate de lujo, mil viajes también. ¡Ay! ¡Qué es lo que tú quieres! ¡Ay! ¡Qué es lo que tú quieres! Que me quede, que me vaya, que me sienten, mamita linda no se puede. ¡Ay! ¡Qué es lo que tú quieres! ¡Ay! ¡Qué es lo que tú quieres! ¡Ay! ¡Qué es lo que tú quieres! ¿Pero qué hay? ¡Qué es lo que tú quieres! ¡Ay! ¡Qué es lo que tú quieres! El profeta, en la chapeta. Lo que pasó entre nosotros dos, sé que para ella el pasado quedó, Pero es que algo a mí me quedó Pero es que algo a mí me quedó Y ya va, me golpea la estrellita Aún recuerdo aquellos tiempos Donde nos cogió el amor Se encuestaba en el silencio La pasión y el temor Dice que está abrigida porque no la quise Dice que está recibida por lo que le hice Por lo que le hice No quiero seguir probando el sabor del dolor No quiero seguir siguiendo el desprecio de tu amor No quiero seguir probando el sabor del dolor No quiero seguir siguiendo el desprecio de tu amor Dime que fue lo que hiciste para sacarme de tu mente Porque es que yo no he podido si siempre la mía está presente Y no he podido sacarte de mi mente Yoski Que que, 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 que Me lo llevo y lo cayó Porque tú muñequita de oro Siempre viviste en mis ojos Que te vayas conmigo a hacerte nada Porque tú muñequita de oro Siempre viviste en mis ojos Que te vayas conmigo a hacerte nada Porque tú muñequita de oro Siempre viviste en mis ojos Que te vayas conmigo a hacerte nada Que te vayas conmigo a hacerte nada Porque tú muñequita de oro Siempre viviste en mis ojos A la una, a la dos y a las tres Regresa el tronque otra vez Dicen que estás abrigida Porque no la quise Porque no la quise Dicen que estás resentida Por lo que le dices Por lo que le dices Porque tú muñequita de oro Siempre viviste en mis ojos Que te vayas conmigo a hacerte nada Oye Pokémon Oye Pokémon Y esto se baila apretado Apretado y pegado Y esto se baila apretado Y pegado y apretado Porque tú muñequita de oro Siempre viviste en mis ojos Porque tú muñequita ¡Sonando! ¡Suéltala! ¡Picotero! Será ese un sueño que te he perdido y que en verdad ya no te tengo Cuando quisiera, será de mis ojos y empezar de nuevo Será posible, un día olvidar aquel romance apasionado Será posible, un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho, mamá, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se me ha olvidado, es todo lo que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Inventó el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen fin de la jugada, tú saliste en la hora, hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer Y te hiciste un daño, fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor, no me enseñaste de lo mal Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Sabes? ¡Jonadón! ¡Suéltala, picotero! Esa mujer como va, esa mujer como va Tremendo como Que si yo estuviera loco, ella me puede curar Por su manera de andar, por su manera de ser Y luego ríe así Coquetona y muy feliz, con su estilo natural Y es como me gusta a mí Oye, salsa, hay na' más Salsa, hay na' más Como me gusta a mí Salsa, hay na' más Salsa, hay na' más Caballero, son, son Acelerí Salsa, hay na' más Como me gusta a mí Cierra la puerta, negrona Santa, negrona buena Quiero que te quede aquí Salsa, hay na' más Como me gusta a mí Pero si ya no se puede rumbear en el África Me quedo aquí Salsa, hay na' más Como me gusta a mí Salsa, hay na' más Como me gusta a mí Como mueve esa mula con la cintura Loco, 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 me viene a mí Salsa, hay na' más Como me gusta a mí Si yo me voy con la rumba No te me vayas de aquí Salsa, hay na' más Como me gusta a mí Tumpero, bueno, tumpero, malo No pare, no pare Suelta Pico, pero Suelta Música Bacana Pa' que la gente Baile Con Con Bacana Música 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 ¡Gracias! 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 Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana, que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un par hecho al alma Hágame al pulgar derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que cae, y se enciende, si es que acaso me quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea, que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lacrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un par hecho a mi alma Hágame al pulgar derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que cae, y se enciende, si es que acaso me quieres Poder, pudiera hacer un farolito y encender tu luz Hasta que quieras tú, como me gustas tú Y tú lo sabes Frío, 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 como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente Frío, 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 como el agua del río, no existe nadie como tú que me llene con su luz Que se entreguen el amor como le pido Frío, frío, como el agua del río, frío, tibio, nunca me dejes te pido, no me abandones sin ti no vivo Frío, frío, como el agua del río, tu amor me llena, me endulza, me quema, me da ganas de vivir ¿Te acuerdas de este temazo? Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo Será su pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo Será su pelo No sé No, 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 no Oh, 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 oh Yo tengo un abizarro como tu pelo Princesa Caribeña, la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene muerto Muchos gustos son plazas y mi nombre es de la que tu me No te voy a que tu me iba a pensar Pero esto solo fue un destino, no es realidad Solamente quiero, no puedo crecerme como me siento Tu forma de caminar, la que me tiene muerto Si tú te elevamos con un deseo A darle cosas malas y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Uh, no, 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 no Por el vecindario, no importan los comentarios Déjame acercarme por el bloque de las heridas Por el vecindario, no importan los comentarios Ella es la sensación del bloque Con la morena lástima tan fina cuando el te acabe Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Nena, con la morena lástima tan fina cuando el te acabe Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé Uhhh, no, 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 no Oh, 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 oh Suéltala, picotero Si te has dado cuenta de lo que yo soy Para que continúas En la vida hay muchas cosas que aprendes Yo aprendí lo que quería Me propongo firmemente Olvidarme ya de ti Y de ahora en adelante Solitario sí Vaya manera que no te quedo nada Fuera Hace tiempo estaba yo por deshacer Todo lo que nos unía Y sabiendo tú lo que pasaba en mí Todavía me seguías Me propongo firmemente Olvidarme ya de ti Olvidarme ya de ti Y de ahora en adelante Solitario sí Óyeme Óyeme, óyeme, mírame Ya las cosas que contigo yo he pasado No las quiero repetir Óyeme, óyeme, mírame Óyeme Yo no quiero de tu vida Nada, pero nada, pero nada Ya de ti Óyeme, óyeme, mírame Ya las cosas que contigo yo he pasado No las quiero repetir Óyeme, óyeme, mírame Yo no quiero de tu vida Nada, pero nada, pero nada Ya de ti Me propongo firmemente Suelta Olvidarme ya de ti Y de ahora en adelante Solitario sí ¡Gracias!